El abuelo Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica. La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre. Estamos trabajando en ellos. Y hemos dedicado el tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos.